En rueda de prensa las autoridades se pronunciaron frente al caso de un hombre que abusó de una menor de 14 años y de maltrato animal. Donde la progenitora da información, nos coloca la denuncia a la seccional de investigación criminal de un posible abuso sexual con su hija. Posteriormente se inician las labores investigativas dentro de las entrevistas y dentro de las labores de investigación judicial. Se logra determinar también que hay otro caso alterno que se logra correlacionar de maltrato a un animal, a una gallina. Se logra recopilar los elementos materiales probatorios y se logra dictaminar también otro delito más, con el tema de maltrato animal, la modalidad zoofilia. La Policía Nacional hace un llamado a los padres de familia para que no se presenten este tipo de casos de que fue víctima una menor que sufre de discapacidad mental. Tengamos mucho cuidado con nuestros menores de edad, nuestros menores de 14 años, en particular en este caso con los vecinos. Sepamos cuáles son nuestros vecinos, cuáles son las conductas y no dudemos en cualquier caso denunciar de inmediato. Sabemos que las investigaciones se llevan a cabo en algún tiempo, pero siempre se hará justicia cuando hay denuncia y cuando podemos tener los elementos materiales probatorios para ejecutar estas órdenes de captura. O sea, invitamos a la comunidad también para estos casos aberrantes de que no nos debe dar pena, no nos debe dar miedo denunciar casos de zoofilia, casos aberrantes, y estamos prestos para investigar cualquier tipo de situación. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora tendrá que responder por el delito de abuso carnal violento con menor de 14 años y maltrato animal.